El presidente municipal Oscar Lúber Gutiérrez entregó 11 patrullas al área de policía y tránsito cuya finalidad es garantizar la seguridad de los estudiantes de universidad. El evento se desarrolló en la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode, en donde además fueron entregadas oficialmente las credenciales a los comités universitarios en seguridad pública. Carlos Leal López, titular de la corporación, destacó la importancia de contar con este documento, ya que además de identificarlos como miembros activos, les da la responsabilidad de representar ante el estudiantado la problemática en materia de seguridad. Cabe destacar que el monto de inversión para estas unidades tipo sedán es de 2 millones de pesos, misma que es emanada del Subsemun 2009. Con imágenes de Daniel Orozco, para Hora Cero Televisión, Verónica Cruz.